En octubre de 2015 hubo, y se celebró por todo lo alto, un concierto de homenaje en Madrid a Manuel Gerena. Y parte de ese concierto está recogido aquí, precisamente en este documental, como acabamos de comprobar. Fue una oportunidad también de reconocer el trabajo que habíais hecho vosotros, la aportación de los cantautores, de ti como cantador comprometido, durante la transición. Algo que mucha gente ha olvidado en este país, ¿no? Y ahí estaban en ese concierto gente tan importante, compañeros tuyos de viaje como Pablo Guerrero o Luis Pastor. Carmen Linares, en fin, había mucha gente. Mucha gente, vamos, eso por poner un ejemplo. Sí, bueno, fue una cosa muy bonita, muy entrañable. Se celebró en la sala de acto, la gran sala de... Lleva el nombre de Marcelino Camacho, de Comisiones Obreras en Madrid. Y la verdad es que estuvo muy... Fue muy humano todo, ¿no? Tanto los participantes como los que acudieron al concierto, pues hicieron posible que se notaba que estaba aquello vivo, ¿no? Había camaradería, se ve eso en las imágenes, ¿no? Yo es que al ver a Pablo Guerrero y a Luis Pastor en ese concierto, me he acordado, Fernando, de que este verano hubo aquí, en Fongirola, un homenaje a Carlos Cano. Y hubo un momento en que Luis Pastor se mosqueó con la gente. Porque se dio cuenta de que la gente, en el caso de Carlos Cano, estaba más identificada con las canciones ya, con las coplas, que es una parte muy importante del recorrido profesional de Carlos, pero se había olvidado del Carlos Cano reivindicativo y luchador. Claro, yo creo que a mí el Carlos Cano que me gusta y el... Y el Pablo Guerrero y el Luis Pastor. Sí, pero en el caso de Pablo Guerrero y Luis Pastor han seguido manteniendo más la línea comprometida o cantando las puestas. Pero en el caso de Carlos Cano, a mí me daba pena, y me sigue dando pena, ¿no?, que se le conozca más por la copla que por lo que realmente él hizo al principio, que fue una canción... Pero tienen razón los cantaductoras en quejarse como hizo esa noche agriamente, amargamente Luis Pastor. Sí, porque además es la parte más bella, es decir, yo creo que la parte más hermosa, más comprometida, es decir, el primer disco a duras penas de Carlos Cano, aparte que tiene copla a su estilo y a su... Digamos, tenía la raíz andaluza, pero indiscutiblemente cuando tú hablas de la inmigración lo identificas con canciones como Viva la gracia de Carlos Cano, de duras penas, el baile de la mejorro que era convocando a todos los andaluces precisamente a la manifestación, a las manifestaciones por la autonomía. Y ese Carlos, yo creo que, bueno, pues se ha ido desvirtuando y se conoce más un Carlos que a mí me parece muy bueno, porque la copla realmente la actualizó y la rejuveneció, pero a mí me parece que hay que recuperar el Carlos de a duras penas, del gallo de morón, de las crónicas granaínas, que para mí es un disco mítico, ¿no? Pero, Fernando, contéstame a lo que se ha impuesto el olvido, se ha relegado al rincón de la casa que no queremos visitar, a toda esta gente que Dios... Claro. ...con riesgo de su vida, porque Manolo fue detenido muchas veces. El tema es complicado y largo, además en el documental lo queda claro, ¿no? Es decir, yo creo que sintetizando a los cantautores hay un momento que apoyan la caída de la dictadura y que haya unas cortes generales y que haya una autonomía, pero en el momento que los políticos se sitúan en el poder y en el Parlamento, hay un momento en que la canción estorba, es decir, porque pensaban que de la misma manera que habían sido puestos gracias a ellos, habían llegado a la libertad, pues los cantautores podían caer del trono del poder, ¿no? Juan José, ¿y tú cómo vives eso? Tú que has sido elemento integral de Jarcha. ¿Como una tragedia? No, yo creo que como un proceso natural. Es decir, quien mantenía muchísimo el público que acudía a nuestros recitales, yo por poco hablo por nosotros, que además nacimos mucho después, cuando ya Manolo era un... A los vuestros, a los de Pablo, a los de Paco Ibañez, a los de tanta gente, ¿no? Yo creo que muchísima gente venía a los recitales mucho más como un acto político, como un acto reivindicativo, como un acto de afirmación por la democracia y por las libertades, que a oír música. Es decir, y cuando esa necesidad de participar que podía tener el público en ese proceso deja de tener sentido, pues bueno, pues nosotros también, de alguna manera, pasamos a un plano mucho más relacionado con la música en sí, ¿no? Yo creo que fue un momento de transición que también funcionó para mal, yo creo que para mal, porque había que seguir cantando, porque había que seguir insistiendo en que aquello no había hecho más que empezar y la lucha por las libertades, como Jeren ha dicho muchas veces, había que mantenerla hasta el final. Posiblemente, si se hubiese hecho pedagogía en ese sentido, desde la canción y desde otras instancias, no estaríamos hoy donde estamos. Es decir, yo creo que fue un gran error esa especie de abrazo del oso que nos dio la democracia y la libertad recién estrenada. En el documental se le echa la culpa directamente a la movida. Ya conocemos, Fernando, la queja de los rockeros, del rock urbano de Madrid, que se vieron rebasados y barridos por la movida, pero es que parece que hay otras víctimas entre los cantautores. Yo creo que está claro que hay un momento en que la canción de autor estorba. No es que estorba y entonces fíjate que había discográficas como el sello Gohón, en el que tú grabaste varios discos. Ariola tenía un sello especial que era Pauta, que llevaba Vázquez Montalbán. Perdón, en Caballero Bonal. Cerraron los días, porque aquello ya no... Y entonces yo creo que hubo un momento en que Tierno Galván se inventa una movida madrileña y la movida madrileña lo que estaba era para eclipsar la canción de autor. Lo cual era una trampa, porque en la movida madrileña estaba Manolo Tena, estaba Copini, estaba Antonio Vega, es decir, que había unos cantautorazos como la pata de un pino, ¿no? Y entonces yo creo que fue un momento, pero Luis Pastor lo dice muy bien, no desaparecieron los cantautores, los cantautores siguieron, siguieron grabando, siguieron componiendo y lo que pasa es que no tenían el apoyo que tenían, el respaldo político, de alguna manera que... Y tú en concreto, Manolo, ¿notaste también un bajón en que el público te dio la espalda en esa época, en los 80, en los 90, o siempre has tenido el cariño de tu gente? Yo, voy a decir mi verdad, yo afortunadamente no he parado, no he parado porque era necesario no parar y bueno, porque he tenido también la suerte que como no he parado, valga la expresión, pues he tenido mi gente siempre, ¿no? He sido una persona muy inquieta siempre, siempre he tenido un nuevo disco que grabar, un libro que publicar, de poesía, que es de lo que yo escribo, y porque todo eso forma parte de nuestra lucha y por lo menos en este caso, yo como cantautor flamenco, pues tenía la necesidad de seguir, yo no podía hacer caso de que la democracia había empezado, de que aquí estábamos intentando que todo esto cambiara, que desgraciadamente cambió poco, precisamente nosotros teníamos que seguir componiendo y cantando. Pero, ¿qué pasa? Que nos confiamos todos bastante en la democracia, en esta llamada democracia y luego no pasó lo que tenía que pasar. Yo es que sé, Manolo, que con tu carácter tú no te ibas a venir abajo por eso, porque tú estás acostumbrado a sufrir desde primera hora, porque tuviste, lo dice el documental, unos comienzos muy complicados, en los concursos donde te encontraste a jurados que hacían todo lo posible por ponerte zancadillas. Hombre, yo afortunadamente participé en pocos concursos, porque yo veía que era claro que yo no tenía nada que hacer allí, yo llegaba allí con letras nuevas, anti-caciques, entonces si el jurado eran los caciques, pues imagínate, a mí no me daban, o sea, a mí no solamente no me daban ningún premio, sino que no pasaba la segunda vez. No te dejaban cantar. Entonces, este tío que viene aquí a cantar, esto no es flamenco, decían, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido también mi lucha como la de tantos cantautores en su género musical, ¿no? Pero yo, insisto, he tenido muy claro que siempre ha habido que cantar a la libertad, que tenemos que seguir cantando a la libertad, que nos la están quitando cada día, cada día, hoy nos están quitando la libertad. La justicia, pues imagínate la justicia, ¿cómo está la justicia? Yo siempre, todo el mundo habla de paz, bueno, todo el mundo, los que hablan de paz con las armas en las manos, entonces, ¿cómo se puede conseguir la paz con las armas en las manos? Yo siempre digo que justicia para la paz, porque si en el mundo no hay justicia, es imposible que haya paz. Y tenemos que seguir peleando por la paz, y sobre todo por la igualdad entre los seres humanos, porque cada día hay más, más ricos, ricos, y hay más pobres, pobres. Y por todo eso, tenemos nosotros que seguir cantando a los cantautores, tenemos que escribir poemas de amor, tiernos, tenemos que cantarle a los ancianos, tenemos que cantarle a los niños para que no jueguen con las armas, tenemos que seguir cantando para que sea posible un mundo mejor. Es curioso cómo se ha definido, lo habéis escuchado, cantautor flamenco. Sí, sí, es que es un cantautor flamenco, es un cantautor flamenco de todas, todas, ¿no? Es mi trabajo de siempre. De todas, todas. Y además fue una, le dio un aire, le dio un aire de nuevo al flamenco, y le dio un aire de nuevo a la canción de autor. Sobre todo por la línea del compromiso, la lectura, él lo que escribe es una lectura de la realidad cotidiana, él ve un problema y lo cantaba con una sencillez, que viene de eso que él llama casi analfabetismo literario, no, no, tiene una riqueza literaria, lo que pasa es que tiene un sabor popular, una claridad. De todas, a mí me gustaría, para hacer justicia a la historia de la canción, no se callaron los cantautores nunca, ni Manuel Gerena, ni Aute, ni Carlos Cano, ni Luis Jack, ni Raimón, siguieron cantando, lo que pasa es que siguieron cantando, yo diría, en la oposición. El punto donde se crea el problema es cuando nos prometen que no vamos a entrar en la OTAN hablando de la paz, y aquella promesa de no entrar en la OTAN, que fue la que apoyamos todos, no se cumplió. Y ese día, Javier Crae, La Bordeta, Carlos Cano, hicieron unas canciones contra el Partido Socialista y contra la situación de engaño ante la OTAN. Y posteriormente, Javier Crae también. Y a partir de ese momento, fue cuando los políticos dijeron, cuidado. Hubo un divorcio ahí. Cuidado, que estos nos pueden meter en un follón estos chavalitos jóvenes que cantan. Y entonces decidieron, surgió la movida, pero nunca callaron los cantantes. Luis Pastor siguió grabando, Pablo Guerrero tiene los más hermosos discos de esa época, Carlos Cano, pegó una explosión, por supuesto, Gerena, Meneses, los catalanes, los gallegos, Viviano, Benedicto, los canarios, los sabondeños, Caco Senante. Siguió cantando todo el mundo. Jarcha siguió cantando. Yo no creo que hubiese, mi visión personal, yo no creo que hubiese una consigna de acabar con los cantautores o de cerrarles. Yo creo que fue como una especie de de consunción, ¿me entiendes? Es decir, el público empezaba a... Yo, como no... Yo nunca he tenido... Yo nunca... El grupo nunca tuvo apoyo político, es decir, nunca hubo un partido detrás del grupo que animase, y por esa misma razón no considero que nadie luego estuviese en contra de, sino que las cosas funcionaron, empezaron a funcionar de otra manera. Yo no quería pasar más tiempo, es decir, que el visionado del documental me ha traído montones de recuerdos. Esto es... La verdad es que es tremendo emocionante porque... Porque te coloca en una época donde uno entiende que primaba la generosidad, donde había mucha más entrega, donde... La gente... Mucha ilusión. Mucha ilusión. La gente tenía un horizonte que se ocultaba en la nebulosa del momento, pero que... Al que quería alcanzar de cualquier manera que era la conquista de las libertades, la conquista de la democracia y el movimiento que se producía en aquel momento, en muchos casos casi sin conocernos y sin contactos con nosotros, pero había una admiración mutua y un reconocimiento tremendo a la gente que estaba peleándose por eso. Yo creo que en aquel momento, sobre todo, tanto Manolo como nosotros tenemos un plus y es que a esa pelea por la justicia, por la libertad, por la igualdad, uníamos la lucha por romper la imagen que en el mundo había de Andalucía y en eso estaba Manuel Gerena de los pioneros, estaba Salvador Tábora, estaba Carlos Cano y yo creo que estábamos nosotros. Y el rock and roll como se recuerda muy acertadamente en esta película porque ahí estaba Esmas, comprometido con el grupo Esperpento, haciendo teatro de vanguardia. Cantando en sus canciones, esta vez venimos a golpear en un tiempo de silencio, Esmas fue importante también. Benito Moreno en Sevilla, que no tenemos Adriana. Bueno, Morente también estaba metido, ¿no? Vamos a... En ese que no lo hemos nombrado. ¿Pero qué te parece lo de los Esmas? ¿Viene bien a cuento que se ponga en el documental? Yo creo que en Andalucía hay dos movimientos paralelos. Esta manifiesta Canción del Sur que está en Granada, que es donde está Carlos Cano, Antonio Mata, etcétera. Mientras tanto en Andalucía estaba surgiendo un movimiento alternativo que era lo de Esmas, porque ahí sale Manuel Molina, sale Lole, estaba empezando Veneno, es decir, se produce... Julio Matito, que luego fue afiliado al PSOE, hizo un álbum entero editado y que nada más que se podía obtener en las casas del pueblo. Benito Moreno, es decir, cuando hace las canciones al lute o España sabe al pueblo. Es decir, yo creo que que es muy importante, es un referente de manera que llegó un momento en que se unieron la Andalucía de Granada, Jaén, Almería, con la Huelva a Sevilla y apareció un nuevo movimiento de canción de autor, pero era completamente aquí en Sevilla, en la zona de Sevilla daban más poder a la música y tal, en la zona de Andalucía con Juan de López eran más los textos, la canción protesta, la canción política. De todas maneras, a mí sí me gustaría hacer una clase, yo no puedo, no se puede decir que los cantantes o los cantautores tenían un respaldo político, no, me refiero a lo siguiente, cuando llega el 77, los políticos no los conocía nadie en Andalucía y entonces yo me acuerdo que el Partido Andalucista llamó a Carlos Cano, Carlos Cano ya era famoso con la Blanca y Verde, la Blanca y Verde, Paco Herrera, que vino desde Cataluña también. La Blanca y Verde, la conocía del mundo y entonces le llevaban a una plaza de toros, Carlos Cano calentaba al personal, empezaba con la Blanca y Verde y aquello empezaba y en un momento Charo García, que era la que llevaba a la campaña, decía, vete ya que sale Felipe o que sale... Y entonces se iba a Carlos, salía el político, le daban el aplauso, pero el aplauso no estaban dando a Carlos Cano porque aquellos políticos no los conocía nadie. En ese sentido fue en el que hubo un apoyo, no de la política a los cantautores, sino de los cantautores a los comunes. De eso no puede hablar mucho Manolo, porque tú sí tenías claro tu compromiso con el Partido Comunista, con el Sindicato de Obrero del Campo también, eso lo ha llevado como bandera, ¿no? Siempre. Bueno, quiero enganchar un poco lo que dice nuestro amigo Fernando. Nosotros los cantautores éramos los que llenábamos los campos de fútbol y las plazas de toros y venían con mucho respeto dicho, compañeros y compañeras del mundo político que no los conocían políticamente y estaban allí como no más cada uno con su banderita, cada uno con su... Si eran gente del PC, si eran gente del PSOE, si eran anarquistas, porque yo, a pesar de mi militancia comunista, yo he sido siempre una persona muy abierta que he tenido siempre muy claro que el enemigo estaba ahí enfrente, que sabíamos que eran los caciques, los opresores y que nosotros somos los que teníamos que pelear por la libertad y la justicia y la igualdad. Y por dignificar la imagen del emigrante, por ejemplo. claro, precisamente a mí me tocó cantar, bueno, yo tuve que vivir obligatoriamente cuatro años en Barcelona, desde el año 70 al 74 porque yo estaba prohibido en toda España, empezaron a prohibirme los ocho gobernadores de Andalucía y ya tiré para arriba, como yo digo, pues ya para Madrid, para la Comunidad Valenciana, el País Vasco, etcétera, total, que caí ya viviendo en Barcelona porque ya me habían prohibido en toda España y yo en Barcelona pues me dieron, me conocían todos los inmigrantes, pero allí ya fue donde yo ya entronqué con mis compañeros y compañeras del mundo de los cantautores de la libertad, de los de la nueva canzón, ¿entiendes? Mis amigos, con Lluís Yab, Raymond, Kiko Piedra Serra, María Alboné, en fin, muchos otros, Marina Rosel, muchos otros y yo era el único andaluz que había allí que cantaba en castellano y que estaba permanentemente en todas las movidas, ¿no? O sea, hasta tal punto que yo llegué a cantar en el año 81 en el Naukan en el Naukan, o en Can Nou, como se llame, ante más de 100.000 personas con Lluís Yab, con La Trinca, con Marina Rosel, en una de las primeras manifestaciones públicas donde el pueblo catalán decía son una nación, somos una nación, ¿no? y entonces yo canté en ese acto que eso está ahí en las hemerotecas y había, te lo digo sinceramente, más banderas andaluzas y extremeñas que catalanas. Es curioso, o sea, te estoy hablando del Naukan lleno, que no se podía pisar el césped, solamente el césped lo pisábamos en la zona donde estaba puesto el escenario, ¿no? Pero todo lleno, lleno, lleno y entonces... Lleno como si fuera un partido, vamos. Claro, claro, entonces había un ambientazo enorme. Actos como ese habíamos hecho mucho antes, los festivales de los pueblos ibéricos, otro grande que se hizo en Valencia, en el campo en Mestalla, ¿no? Todo eso forma parte de la lucha por la libertad y los políticos, con todo mi respeto, yo tengo muchos amigos entre los políticos, amigos y amigas, pues ellos eran como, digamos, ayudantes nuestros. Exactamente. O sea, nosotros éramos los que los que hacíamos posible de que la gente fueran a ese gran acto. Luchabais por la libertad y teníais que bregar a diario con la censura. Hombre, con la censura... Hombre, lo digo porque José María Durán muy acertadamente en el documental explica, él estaba en Radio Nacional de España, cómo se rayaban los discos incluso que no se podían... Bueno, eso era imposible ponerlo. Con la censura y con las cárceles y con las comisarías que son peor que las cárceles. Yo conozco a casi todas las comisarías de España las 72 horas obligadas hasta que te llevan ante el juez. O sea, que toda esta movidita que ahora estás viendo y tal, pues me parece un poquito descafeinada, ¿no? Era la lucha de verdad y daba sin saber qué te iba a pasar. Porque antes te pagaban un tiro en cualquier sitio y como ese régimen tan duro que había o te hacían desaparecer, entonces había que echarles. Hay, por cierto, por ahí que hablas del tiro. Hay una cosa poco aclarada todavía que es la muerte de Luis Marín. Fue muy desgraciada. Ese es un capítulo negro, ¿no? Fue muy desgraciada. Un gran cantor. Sí, sí, sí. Fue muy desgraciada. Fue de los que puso la bandera de Andalucía en el disco, en aquel disco desplegable. Claro, la cantata de Andalucía. Yo creo que fue una muerte, vamos, yo estoy convencido de que se lo cargaron. Sí, se lo cargaron. Además, no lo mataron donde lo dejaron. Por eso a mí me acordaba yo estos días no puedo dejar de pensar en Luis Marín, en ti, en Lisa Serna. Hemos luchado mucho por la libertad, por la democracia y yo creo que sí que hemos sabido lo que era una dictadura, lo que era la represión y me parece que hay que tomarse las cosas más en serio. Yo creo que en este momento hay que lavarse la boca antes de hablar de libertad y de democracia y de golpe de Estado. Hombre, lo de Luis Marín es muy fuerte. Muy fuerte. Luis Marín fue un hombre, cantata de Andalucía se llamaba. La cantata de Andalucía con la bandera. La bandera. Uno de los que grabó dos LPs, ¿no? Entonces, claro, yo estoy convencido de que se lo cargaron, ¿no? Como dice Manuel, te metían las horas estas de la comisaría y bueno, y ahora te pueden dejar salido no condicionalmente. Lo que antes pasaba es que te podían tirar un tiro y te dejaban allí y desaparecían. Además, a mí me parece que estos programas que recuperan parte de la memoria son absolutamente necesarios en estos tiempos de revisionismo gratuito, ¿no? Ahora parece que se ha puesto de moda desde la comodidad que se disfruta en este momento, desde la falta de riesgo que hay en este momento. hay un afán revisionista sobre una época que costó mucho trabajo, en la que muchos se dejaron muchas horas de libertad y otros se dejaron en el pellejo. Y me parece triste el que haya una playa de gente ahora mismo tratando de cuestionar desde eso, desde la perspectiva de hoy, cuestionar si lo que se hizo entonces era bueno, era regular, si hicimos todo lo que debíamos o no. A mí me parece que es bueno llamar la atención sobre que una dictadura no es ni mucho menos y voy a poner nombres, no es ni mucho menos lo que está sufriendo el pueblo catalán en este momento. Y de hecho, y lo digo porque me parece que hay que decirlo, que no es el pueblo catalán, que me parece malo generalizar, pero que hay unos cuantos que se empeñan en traer a la memoria algo que no se corresponde con la realidad en absoluto y tratar de hacer comparaciones absolutamente odiosas y con una falta de respeto tremendo a quienes padecieron aquellos momentos. Fernando. No, sobre la censura que hablábamos antes para volver al tema. Sí, porque tenemos que ir aligerando un poquito y quiero que no se nos queden atrás cosas importantes. una de mis obsesiones ha sido llevar la canción a la escuela y sigo en eso. Yo recuerdo un día dando clase al maestro, era verano, teníamos observado con profesores, a profesores, 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 y estábamos poniendo una canción de Elisa Sene que es Gio, y entonces entró la policía que pasaba por la calle, rompió los discos y se llevaron los discos y los rompió. Es decir, que es que además oían algo, es decir, que era muy duro. Pero yo creo que, yo no añoro aquella época ni mucho menos, yo creo que lo que es bueno ahora mismo es que, bueno, pues la canción de autor sigue, lamentablemente. Y el cine comprometido sigue también. Y el cine comprometido. Bueno, por cierto, hablando de cine, ¿cómo te sentiste como actor en Tierra de Randall? Y yo le dije a Antonio que yo no soy actor. No, pero tú tienes que hacer un papel porque tal, porque nos viene muy bien que nos haga el papel del anarquista por tu temperamento, por tu forma de cantar, por tu forma de ser, y claro, es que ya no era en esa época, incluso en el 79, que fue cuando se grabó, pues no era por la forma de cantar, es por la forma de luchar de cada uno, ¿no? Y en esos años incluso sentíamos todavía represión a pesar de, a pesar de la, de la constitución del 78, que fue un año antes. Entonces, pues digo a pesar porque no había nada claro todavía, y bueno, yo me sentí muy cómodo a pesar de que fue muy difícil como explica mi amigo Antonio Gonzalo, que yo estuve 42 días grabando y yo tenía que estar cantando de una punta a España a la otra y tenía que, claro, se paraban las máquinas, las cámaras paradas esperando que yo volviera porque tenía que estar en un plano que tenía que estar yo allí y claro, y la verdad es que todos pusimos mucho de nuestra parte, además fue una película muy bonita que fue una cooperativa de actores. Una película imprescindible para conocer el estado del campo andaluz en aquella época. Yo la voy a retomar, fíjate que ya se lo he pedido permiso porque aunque somos una cooperativa, mira, ahí hay una imagen precisamente dura mía, me hicieron un pelado que en mi pueblo le llaman el pelado o lo pollo, me puse que te quitan todos los pelos por arriba y yo tenía que ir a todos los conciertos con esa imagen que yo siempre estaba acostumbrado a tener pelitos y la gente decía Manuel, pero qué pelado más raro te ha hecho y digo, no, esto es una película que estamos haciendo. Yo tenía que estar siempre dando explicaciones. Yo me sentí muy cómodo ahí. Lo único que pasa es que luego ya después yo estaba tan ocupado, eso se grabó en directo, en pleno junio, que es la época de la ciega, todo era de verdad. Ahí el sudor era de verdad, el calor era de verdad, todo, salvo que nosotros los actores, los ocinos, las hoces no estaban afiladas porque aunque yo sabía cegar, porque yo había cegado desde chico, pero los demás no sabían cegar y yo tampoco tenía por qué estar expuesto a llevarte una mano, entonces estaban matados los filos y nosotros cegábamos, pero claro, cogían las manos, las cámaras cogían las manos de los cegadores de verdad, eran todos cegadores de verdad, los que hacían de extra y cogían nuestras caras, pero las que cegaban de verdad y entonces la verdad es que fue muy interesante y a mí me sirvió de una gran experiencia. Manolo, y tú con tu carácter de persona a contracorriente, un tipo rebelde, de vida rebelde, sigues teniendo emociones, sigue teniendo emociones, porque te hemos visto en la calle con tus compañeros, por ejemplo, la película muestra un momento en que tú has sido una persona de cantar con megáfono, casi un cantador sindicalista. Claro, es que hubo un individuo, valga la expresión de individuo, a mí no me gusta llamarle individuo a nadie, pero bueno, por no citar nombres, pues que dijo una vez en una crítica de un concierto mío, dice, no, este ya ha acabado, el megáfono de Gerena ya se acabó, el megáfono de Gerena ya se acabó, y precisamente en otros medios hubo unas críticas buenísimas, porque ese día además yo había cantado de sociedad que te pilla bien y has cantado bien, entonces solamente este individuo reconoció, no, tiene más voz que antes, no sé qué, no sé cuánto, pero quiso meterse conmigo políticamente, porque es que la gente que siempre ha escrito de mí, salvo excepciones, yo que siempre he escrito negativamente, es que no se ha preocupado de por qué canto, de lo que canto ni de lo que escribo, sino se han, han ido frontalmente, hablo de los fachas, han ido frontalmente a por el comunista, a por el socialista, a por el anarquista, a por el rojo que canta, ¿me entiendes?, entonces claro, es injusto, ahora yo así o he aguantado bien. Otra cosa, que no quiero que se nos pase lo que hoy nos trae hasta aquí, que el lunes, dentro de dos días, ya es el 4 de diciembre, fue un tiempo de manifestaciones, de la bandera andaluza en la calle, y eso no debemos olvidarlo, ¿no?, fue un movimiento de ilusión, de esperanza, luego se empezó a hablar de desencanto, pero entonces sí que estaba la gente creyendo en el sueño. A mí me parece tremendamente emocionante cuando ves ese, en una bandera que además casi no conocía a nadie, es decir, no era del dominio público, y cómo de pronto hay una explosión de alegría y de ilusión en torno a un símbolo como la bandera, cuando la gente no había oído hablar ni de Blas Infante, ni de los antecedentes del andalucismo, pero de pronto vio un espacio donde reflejarse y donde sentirse hermano del de al lado, a mí me pareció, yo creo, aquellos días, como los del 28F, los viví con una con una gran emoción, con una gran emoción y con una gran alegría por ver a la gente moverse en un plano reivindicativo, pero desde la alegría, que yo creo que es algo que nos caracteriza. Es curioso una cosa, yo quiero pasar ya ahora a hablar, que ha llegado también la hora de los reconocimientos, y tú lo tuviste, y fíjate tú por dónde, con Manuel José García Caparros, la medalla de Andalucía, la recibiste el día que también la recibió Antonio Banderas, el señor Laraboz también, fue, ¿cómo te sentiste ese día con lo García Caparros? Hombre, me sentí muy triste de que no, digo muy triste por el motivo, de que fuese la familia de Caparros la que tuviese que coger la medalla y él precisamente que se la merecía, no porque había muerto, sino porque había luchado, y por tanto sigue vivo, entonces había luchado por la causa de Andalucía, entonces me hubiese gustado ver a él recoger la medalla, pero por otra parte me sentí muy gratificado porque vi que por fin se le hacían reconocimientos a gente importante que habían peleado y que habían muerto por esta causa, ¿no? los discos se tiñeron de verde y blanco hasta el rock and roll, recuerdo un disco que estaba como perdido y se reeditó el nacimiento del rock en Andalucía con la bandera blanca y verde, Antonio Mata metió su banderita también dentro del disco, y todo esto estaba envuelto en esa lucha que le costó la vida a Caparrós, ¿no? Antonio Mata había incluso una canción que es la blanca y verde que a mí me encanta, que es inédita, pero unido a la bandera hubo la recuperación de la cultura andaluza, que nadie hablaba de la cultura, yo por ejemplo de Jarcha, creo que a mí cuando yo oía Jarcha por primera vez, cuando tú estabas, nos devolví unas letras de contenido, pero recuperasteis todo un folclore, el sentido más positivo, todo lo que era la música popular andaluza, y entonces Jarcha era como un aire andaluz, como descubrí una Andalucía nueva a través de Jarcha, los primeros discos de Jarcha eran una bocanada de música maravillosa, es decir, que no eran textos solamente comprometidos, sino que teníais un arreglo y unas musicalizaciones populares impresionantes, ¿no? Y yo creo que unido a la bandera lo que nos pasaba en aquel año fue que de pronto descubrimos que Andalucía tenía bandera, tenía cultura y tenía voz, y tenía música, y eso se unía a través de la blanca y verde, ¿no? Y a través del andalucismo y de la infante, pero era la cultura. Y todo esto, Fernando, se ve en este documental que hemos puesto esta noche. Claro, claro. El documental se estrenó, vaya a lujo, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, por todos los altos, además, ¿no? Es verdad, y además, curiosamente, fue el primer día que yo, bueno, el primer día así formalmente, digamos, que yo pude cantar en el López de Vega, porque el López de Vega todavía no ha terminado el tema, ¿no? O sea, yo vuelvo al López de Vega por fin. O sea, ¿cómo termina la película? El día 28 de Andalucía, vuelvo yo a presentar mi disco de Miguel Hernández el próximo 28 de febrero, pero, claro, tuvimos que rodar en la puerta del López de Vega escenas repitiendo lo que yo tuve que pasar con ese magáfono, ¿no? Y con miles de personas que había en la calle, porque había sido una gente que iban a entrar ese día y otros curiosos y otros que iban a buscar entrada para otro día, ¿no? Entonces había varias miles de personas allí, vino la policía brutalmente, los coches invistiéndole a la gente, a mí me detuvieron como siempre, ¿no? Y, bueno, entonces me tuve que llevar... Ahora lo cuente y parece una cosa de chiste, pero no lo ha... Sí, que la mazmorra de la Gaviria, que precisamente hay una manifestación donde... Es un lugar de memoria histórica. De memoria histórica que es donde estuvimos incluso reivindicando que vine yo de Madrid ese día concretamente a participar y canté un martinete una vez más en la calle. Lo hemos visto en el documental. Hace poco, ¿no? En el documental. Has hablado de Miguel Hernández y hace muy poquito tiempo ahora se han publicado ya las obras completas de Miguel Hernández con un montón de cosas desconocidas. Lo ha publicado la editorial EDAF y se ha presentado en el Instituto Cervantes y allí estabas tú. Yo estaba cantando allí, claro. Yo soy muy amigo de la familia Miguel Hernández y entonces pues me invitaron y también el escritor Jesucristo, que es el que ha hecho la recopilación de las nuevas obras completas con más de 3.000 correcciones y algunos poemas nuevos que Miguel Hernández escribía de sus compañeros en la cárcel, y han quedado preciosas. Ha quedado en un solo tomo de unas 2.000 páginas lo que eran los tres tomos de las obras completas y la verdad es que fue una experiencia buena. También estuvo por allí mi amigo Luis García Montero y bueno, hubo mucha gente del mundo de la cultura. El ministro de Cultura. El ministro de Cultura estuvo también, precisamente. Y bueno, pues yo estuve cantando allí La Nana que yo acabo de grabar precisamente en el... Vamos, lo grabé en mayo para este disco mío que es una recopilación de mi disco antiguo de Miguel Hernández con estos dos temas nuevos La Nana de la Cebolla. Por fortuna para Andalucía, Fernando, todo el legado de Miguel Hernández está en Jaén, precisamente. Lo compró la Diputación, lo adquirió la Diputación Provincial de Jaén. Tú sabes mucho de Miguel Hernández, Fernando. ¿Es el poeta más cantado? Es de los poetas más cantados. Yo creo que es más cantado y por más gente. Es decir, que lo tiene cantado por los flamencos, lo tiene cantado por los cantautores, está cantado por músicos de jazz, está cantado por rockeros, por grupos, hay grupos de rock que han hecho versiones, está cantado en Argentina, está cantado en Uruguay, está cantado en París, está cantado... Es decir, yo creo que, insisto, yo creo que era el poeta más cercano en el lenguaje al pueblo y que respiraba, respiraba... Bueno, Miguel Hernández por cantarte hasta lo ha cantado Manolo Escobar. La versión, creo que era vuestra de... Sí, la versión de Jarcha, creo que cantó en Canal Sur una versión divertida sobre Andaluzes de Jaén. Eso no lo sabía, Juan José. Yo tampoco. Lo tengo yo en mi blog y en mis libros. Espero que Ángel Corpa, que es el autor de la música, haya cobrado los derechos. Primero decían que era la música de Miguel Hernández, pero no. Fernando, Manolo, si me permitís, vamos a aprovechar los dos últimos minutos para hablar de Jarcha. Yo creo que sí, ¿no, Juan José? Tú estuviste hasta el 80 y dado con Jarcha. Hasta el 81. 81. Luego hiciste mucho trabajo como gestor cultural, también como político. Empecé como gestor cultural. Pero Jarcha te dejó un... A mí me marcó, bueno, me marcó. A mí en principio me permitió vivir una época apasionante de la historia de este país en un sitio de privilegio, que era el moverte por toda España conocer el latido de la gente de muchos sitios y a mí quizás no. Es lo que más me ha aportado como experiencia vital, el poder vivir las transiciones de un sitio de privilegio. Y luego la posibilidad de conocer muchísima gente interesante, entrañable, que me enriqueció mucho y que te dan herramientas para seguir tirando y como dice Manuel muchas veces, a seguir en la pelea. Esto no se ha acabado, el mundo lo sigue manejando los mismos, cada vez con más con menos oposición, cada vez con más poder y con menos oposición y yo creo que hay que seguir en la pelea y hay que reinventar. ¿Y la canción sirve para liberarnos de eso? Ah, yo creo, no, no, yo estoy convencido, yo venía del mundo del teatro y había estado haciendo teatro pues a Carlos Milliz, a Ruival, a autores comprometidos, de esos que te censuraba, nunca llegabas a tanta gente de cómo llegabas con la música, es decir, cuando tú cuando tú hacías el caballo del caballero de Carlos Muñiz pues conseguías concitar como mucho el interés de 100, de 150 personas, de 200 personas, sin embargo pues cantabas retratos de Andalucía, nuestra Andalucía, Andaluces de Jaén y tal. Y no te digo ya libertad sin ira. Claro, y lo hacías antes de libertad sin ira, antes de libertad sin ira nosotros íbamos a cantar para 10.000 personas en una plaza de toros, ¿no? Y bueno, pues ver que estás haciendo algo útil, por lo menos que tú te sientes útil haciendo algo, interviniendo en un proceso histórico como era aquel, es un orgullo, una satisfacción y algo que por eso yo creo que nos duele más el que se trate de devaluar el trabajo que tanta gente hizo en aquellos momentos desde muchas plataformas, no solo desde la música, desde muchísimas plataformas. Este es un programa de resistencia y aquí por lo menos no lo vamos a permitir. Estoy encantado de haberte tenido aquí, Juan José, te conozco mucho de Huelva, sé de tu trabajo y hoy te he traído a mi terreno, aquí a Málaga. Es un placer y compartir escenario, compartir escenario con dos maestros es una satisfacción. Fernando, qué decirte, muchísimas gracias. Encantado. Y aquí está tu nuevo libro que es una maravilla, no paras de trabajar con la literatura, es un libro que recomendamos desde aquí porque ahí está la canción, ha sido el móvil de tu vida. Mi vida son las canciones. Gracias por escribir, gracias por contarnos tantas cosas de los cantautores. Y gracias, Manolo Gerena. Gracias a vosotros que continuéis precisamente recibiendo esta lucha que tanto trabajo nos cuesta. La próxima semana volveremos con más cine, con más tertulia, con el poder de la palabra. Aquí, en una de cine, en Andalucía Televisión. Les espero. Con destino a la ciudad